Nos matamos, dime tú dónde nos vemos El tiempo está pasando y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro, tú estás al frente O si no decime a mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Que si quiero comerte, obvio Vas a ver la estrella sin telescopio Llevas tiempo encerrada y cacho anda como Tokio Yo que tú cambio de novio Y a ti que te sobran las opciones Y a mí que me sobran los condones Dos bellacos mantan las misiones Y ese to' títos es creepy Yo quiero que seas mi corner Baja pa' acá si te casino La luna y una botella de vino Gaste salvaje, yo soy tu bambino Le gustan los manates Pa' que le compren valentino Y conmigo se le dio La vi en cuatro y le di gracias a Dios La Maya es una santa, no sé quién salió Tu movie no le impresiona porque ella la vio Ey, y sabe que pesca Conmigo no se fila pa' la discoteca Con la amiga se confiesa conmigo que pesca Eh, eh, pero no le cuente Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Haciendo encima de mí Cuando te hago venir, venir, venir Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente No, nunca, baby Perdona la pregunta Si tu cuerpo fuera a la calle Sabes que yo tengo la ruta, y Parcerita como Karol G Pero le gustan más liantes los real G Se lo metí y le da play como un DVD De su casa no sale como el diario de Didi Hace calor, pero yo soy un fresco Yo te quiero abrir como un teto Compré los condones en el puerto Se moja y me montó como un Yeko Cabrones de la su espacio Sé lo rica que se ve en ropa al Ignacio A mí me encantan los tatuajes en tus brazos Vas pa' casa que yo te lleno el tanque de gaso Entra y sale, to' los males Esto es pa' el tiempo y los anormales Don, cuando decía dale En el carro se empañan to' los cristales Entra y sale, to' los males El cuerpo al tiempo y los anormales Baby, hasta dos me decía Dale más tu roquetito puenta los timbales Si no quiere amor te dice eso Te lleno la espalda de besos Si, un poquito de aderezo Si quieres bajar el queso Dime nos matamos Dime tú dónde nos vemos Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no encima en mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente